Buenas tardes, hoy 1 de junio del 2023, sobre la 5 y 4, la carrera 20, con calle 29, se encontramos en este lote que se encuentra en estado de abandono, un abandono total. Los últimos que lo limpiaron fueron los que mandó la alcaldía cuando se les hizo la sugerencia. Se encuentra en un estado de abandono absoluto. Su cerca ya está caída, es un cagadero, una ratonera, culebras, de todo, hasta un botadero de basura. Claramente se va acá. Se le pide a las autoridades pertinentes que hagan una intervención sobre este predio, ya que ni su dueño le pone cuidados, dicen que es una sucesión, dicen que lo compró un ingeniero, dicen que no se sabe realmente quién es el propietario de este predio. Se encuentra en total abandono.